Bueno, en lo transcurrido del mes de diciembre la Policía Nacional presenta un balance supremamente satisfactorio con relación a todos los resultados, 24 allanamientos, 135 capturados, 1.150 gramos de sustancias estupefacientes incautadas, al igual que cuatro armas de fuego, una mira telescópica con pantalla, 69 cartuchos de diferentes calibres que se han conseguido gracias al trabajo mancomunado con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional. Gracias.